... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy 360, dedicaremos todas las horas a hablar de lo que ha despertado la reunión en Colombia del líder de la oposición venezolana Enrique Capriles con el presidente Juan Manuel Santos. Desde la denuncia de complots y planes de asesinato, hasta el respaldo de exmandatarios colombianos opositores al actual gobierno. El presidente venezolano Nicolás Maduro, así como toda la cúpula chavista, continúan indignados con el presidente Santos. Hablan de conspiración internacional para sacarlos del poder e incluso matarlos. El presidente, por su parte, Santos, a su vez ha respondido que todo se arreglará por la vía diplomática y que nunca se ha intentado desestabilizar Venezuela. ¿Qué pasará ahora entre Colombia y Venezuela a causa de Enrique Capriles? El tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto esta noche de viernes darle la bienvenida a 360 a Marcela Prieto, a Salud Hernández Mora, a Jesús Muñoz y también a Ramón Jiménez. Qué gusto y de verdad gracias por haber aceptado esta invitación esta noche. Bueno, salud. Capriles estuvo en Colombia, generó revuelo. En este momento se habla de complots desde Venezuela. Dicen además que hay planes de envenenamiento, de asesinato y todo lo demás. ¿Cómo viste esta película? Bueno, la película de los asesinatos, los complots, es como tan vieja como el chavismo. Es decir, eso es patético. Es como un... son payasos y además no se avergüenzan. Yo no entiendo. Yo no sé cuántos complots hemos asistido ya para matar a Chávez. Bueno, pero se le inocularon el cáncer. En fin. Pues Maduro es lo mismo. Es decir, yo a esos que no le paro horas. Me parece que ellos mismos se descalifican a decir tantas tonterías en tan poco tiempo. Es decir, son como maestros. Podían hacer un PSD en Harvard de, cómo decir, imbecilidades en un minuto, superando todas las marcas del planeta, historia conocida. La visita, lo que pasa es que yo creo que fue una visita con un riesgo calculado por Santos, pero que lo calculó mal. ¿Se desbordó? Se desbordó. Yo pienso, como ellos son tan amiguitos y se creen que tú puedes andar con esta gente como si... porque tú le sonrías y que seas cariñoso con ellos, ellos te van a volver igual. Yo creo que ellos pensaban que iba a haber un poquito de daño, pero no tanto. Es decir, que no iba a ser una reacción tan desmedida. Y que, para mí, como fue una decisión que tomaron, pues para mejorar la imagen de Santos. Es decir, fue producto, para el consumo de los electores de Colombia. Vamos a mirarlo, a debatirlo, Marcela. Bienvenida. ¿Usted cómo lo ve? ¿Lo ve igual que Salud? ¿Lo ve distinto a qué matiz le ve usted? Bueno, yo también considero que todo lo que pasó, la visita de Capriles a Bogotá, estaba calculada por el presidente Santos. Pero, a diferencia de Salud, yo sí considero que Santos sabía y tenía calculado también el impacto que iba a tener. Tanto así, que la reacción tan ridícula y desmedida hizo parte de, digamos, de ese cálculo. Y tanto es así, que esta misma tarde, el propio Maduro ha tenido que suavizar su tono. Después de que habló el presidente otra vez, se volvió y dijo, vamos a calmarnos, esto va por la vida diplomática, que hay un malentendido. No, pero por supuesto, lo que pasa es que lo que hizo fue evidenciar la ridiculez de los tonos, la ridiculez de las cosas que dijo, del complot, de, digamos, el tono y la falta de visión, porque es que Maduro no es Chávez. Chávez se podía salir con la suya en este tipo de cosas y el liderazgo que él tenía, y la capacidad de cooptar fuerzas afuera de Venezuela, pues era mucho mayor. Entonces, aquí nos encontramos con una persona que está débil internamente, tiene problemas de desabastecimiento, problemas políticos al interior del chavismo, tiene un problema con Diosdado, cabello enorme, envergadura. Y afuera, ya el proceso de paz estaba tan consolidado, que el riesgo de que efectivamente fuera a afectar la mesa era mínimo, y lo que hace esto es un efecto de mostrarlo también débil afuera de las fronteras. Vamos a mirar todos los aspectos. ¿Cómo lo vio usted? Bienvenido, Ramón. Bueno, pues, Santos yo creo que cometió, como dice Salud, un gran error, no solo de cálculo, sino que con respecto a lo que él es como presidente, genera una consecuencia que siempre tuvo a lo largo de su carrera, que es la de ser calificado como un traidor, como una persona que no tiene principios y que se acomoda a las circunstancias que mejor le conviene, no importa el costo que tenga. Cuando estaba con el presidente Uribe, atacó muy fuertemente a Chávez, dijo que había que tumbarlo, que era el desastre para América Latina, y apenas llega la presidencia, da el giro y se hace el mejor nuevo amigo del presidente Chávez, y ahora, en una jugada que es muy riesgosa también desde el punto de vista de política internacional, porque desbarata parte de la unidad regional que se había constituido así, y a la gente no le guste Chávez y Argentina, etc., desbarata parte de esa unión, y se pone como en una especie de arbitraje entre la fracción o el grupo de Capriles y el grupo de Chávez. O sea, es un país que está 50 y 50, en donde puede pasar cualquier cosa en los próximos dos o tres años, y entonces el presidente tal vez está jugando a ser mediador de ese conflicto y a ayudar a que las dos partes encuentren una salida más civilizada. Pero creo que le salió muy mal esa... Muy mal, usted no lo ve positivo. Ahora, yo creo que veamos declaraciones, porque frente a lo que usted dice, se pronunció el presidente Juan Manuel Santos en horas de la tarde, como a bajarle el tono, a bajarle un poco el tema de cómo se estaba fraguando todo. Veamos exactamente qué dijo. Con prudencia por las vías diplomáticas. Es descabellado pensar, y por eso hablo de malos entendidos, aquí tiene que haber un malentendido, porque es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela. A ver, Jesús, ¿malentendidos? Yo una cosa solamente, perdona, Ramón, yo no creo que fuera un error recibir a Capriles, no, no creo que fuera un error, creo que calculó mal Santos, pero no creo que fuera un error. Solamente eso, creo que fue un error. ¿Usted cree que fue un error? ¿Usted cree que fue un malentendido? Fue un error. ¿Aquí hay malentendidos? Además, yo creo que hasta fue un error un poco hasta patán. Vamos a ver, Capriles no es tampoco la figura salvadora de Venezuela, tampoco lo es, o sea, tampoco es que hayan recibido a un personaje, a mí, desde, y tú, es que en esta mesa lo he planteado varias veces, a mí los comportamientos de Capriles son muy sospechosos, y me han dejado mucho que entrever como líder político, y en muchas cosas un tipo que, que a mí, francamente, no me produce ni siquiera la más mínima confianza, a mí no me produce Maduro. Cuidado, porque es que ahora estamos en esa especie de, ¿no?, que dicen, dos con hijos de Capriles, entonces este está a favor de Maduro. No, es que al revés, Maduro lo que hizo es convertirse en el jefe de imagen de Capriles durante estos días, la encumbró a Capriles, gracias a todo el escándalo que armó. O sea, Capriles dijo, mira, ¿por dónde Maduro se convirtió en mi jefe de imagen? Y me ha hecho un gran favor, presidente, con el escándalo, creo que sobreactuado, no creo, es que lo afino, un escándalo sobreactuado. Creo que un presidente no está para crear conflictos con otros, con otros, los equilibrios. Pero Jesús, vamos por partes. Los equilibrios en América son muy complicados. Se debe condicionar entonces a quién va a recibir el presidente Santos a la agenda que tiene en La Habana o a la agenda que tiene con Venezuela, y sencillamente el señor tiene que... Es un presidente, él no es un amigo de la calle, voy a recibir a Capriles, que es una... Yo solamente quiero dar un matriz a ello que... Eso no, es un presidente, es una república. Y lo que él haga, o deje de hacer, es un gesto para toda la comunidad nacional e internacional, tremendo. Eso es lo que no podemos desconocer, es que estamos hablando de un personaje que tiene el 50% del apoyo popular en términos de votos en Venezuela. Y es muy importante tomarlo así. Él no fue recibido como un jefe de Estado, fue recibido como una persona que vino a visitar a Colombia, que es un político reconocido de la oposición, lo recibió en la casa privada, en mangas de camisa. Es decir, no fue tratado como un jefe de Estado, fue tratado como se merece. Es decir, independientemente si nos parece que puede ser el mejor presidente para Venezuela, es un líder político que hay que respetar. Y se le estaba volviendo un problema al presidente Santos no recibir a la oposición, porque es que ya había habido unas reacciones en el pasado cuando había venido María Corina Machado, cuando después de las elecciones había querido venir el propio Capigles. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de un gobernador del Estado de Miranda. Ya no hay un proceso electoral de por medio que pueda verse como sospechoso, o que pueda realmente generar un ruido mayor del que debería. Por lo tanto, claramente fue acertado haberlo recibido. Y de la forma como se recibió. Y creo que... Por eso es porque dicen que es una puñalada, que esto va a descarrilar. Pero es que siempre dicen... Y lo que evidencia es payasada. Pero, no, es que siempre van a decir eso. Yo creo que es que estaba en mora de recibir a Capigles. Y yo creo que Santos no lo hizo porque crea que tiene... Que la democracia no, porque internamente sabe que eso le da votos. Porque Maduro y Hugo Chávez han tenido siempre los índices de impopularidad más altos de Colombia. Y sabe que estaba quedando como un vendido, como un arrodillado. Porque tú no puedes ir a Lunasur cuando se han robado las elecciones porque se las han robado. Tú no puedes ir a entronizar a Nicolás Maduro y al mismo tiempo que le has aceptado como presidente y dicen, ay no, pero que lo recuenten. Y luego no lo recuentan y no te importa. Hicieron el reconocimiento pleno. Y además, un presidente, perdón, y un régimen que aparte de que se han robado las elecciones, aparte de eso, es que agredieron. Es que agredieron a la oposición. Es que les pegaron una paliza en el Congreso. Es que, ¿qué más quieres? Les pegaron una paliza en la Asamblea. Y tú, colombiano, mirando para otro lado. Tú, demócrata, mirando para otro lado. No, es una vergüenza. Miren lo que dijo también el presidente Nicolás Maduro. Y volvemos a la mesa. Yo he perdido la confianza en el presidente Santos. A menos que me demuestre lo contrario. Yo dudo en este momento de sus intenciones para hacer la paz. Y así lo digo aquí. Y estoy evaluando si Venezuela continúa en ese proceso o no continúa. Yo en este momento lo estoy evaluando. Porque dudo de la sinceridad del presidente Santos. Bueno, ese es el micrófono. El punto es que no es que a uno le guste o no le guste Maduro. Si está bien o mal que lo reciba. Sino que hay una política de Estado que tiene que conservar buenas relaciones con su vecino. No porque se trata de Guinea que queda 5 mil kilómetros afuera, lejos de Colombia. Sino porque está al lado. Porque hay 5 millones viviendo en la frontera. Porque hay un proceso de paz. Porque es un vecino con el que obligatoriamente tiene que convivir Colombia. Y el presidente cuando recibe a un líder de la oposición que puede ser muy distinguido o no serlo. Pero que está cuestionando el gobierno que hasta hoy es legítimo de Venezuela. Pues está dando un gesto muy negativo que desestabiliza esa relación. Y que le hace daño a todos los colombianos. Y que le hace daño a un proceso de paz que está gestionado en gran parte gracias a Venezuela. Que eso hoy en día a los colombianos les parece que es un chiste. Pero la confianza que se estableció para que las FARC decidieran ir a un proceso de paz. La logró el presidente Chávez en su momento. Y eso los colombianos se lo tendrán que agradecer algún día si llega a buen término ese proceso de paz. Pero acá hay un tema también. El presidente cometió un gran error de geopolítica al recibir a Chávez. Porque eso no lo hace un presidente que esté pensando en el país. Lo hace un presidente que está pensando en su reelección. Veámoslo en esta óptica. Es un ejemplo que se puede no comparar en la similitud. Pero tiene ciertas variables. Mire, China por ejemplo. Cada que viaja el Dalai Lama a Washington. Le dice al gobierno estadounidense. Por favor no reciban a ese señor. A nosotros no nos gusta. Es un señor que está pidiendo aquí autonomía. Es un señor sobre el cual. A mí me molesta que el presidente Obama lo reciba en la Casa Blanca. El presidente Obama le dice inmediatamente. A mí me da mucha pena. Pero yo eso lo recibo. Y me siento con él. Y hablo con él. Y eso no quiere decir que el gobierno chino inmediatamente va a salir y va a poner sobre la mesa. Y dice, vamos a cortar las relaciones. Y usted me dio una apuñalada trasera. Y voy a expulsar a las multinacionales estadounidenses de China. Su ejemplo es perfecto. Porque lo que está defendiendo el presidente de Estados Unidos, sea Obama o los muchos que lo han recibido. Es unos principios de no dejar que aplasten a una minoría. O que se cree que un masacre no. Pues eso es. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Que están aplastados. Ustedes es otro problema porque tienen la legislación. No hay democracia en Venezuela. No, eso es lo que ustedes dicen. Pero no lo dicen las elecciones. Llevan 14 años ganando elecciones. Y les tiene que agarrar las elecciones. Son unas elecciones limpias. ¿Qué tal, Ramón? Por amor de Dios. Son limpias. Son limpias. Y la agresión se la inventó. María Corina se pegó ella sola. O es que ella empezó a tirarle del pelo a la señora. Yo quería hacer una aclaración que creo que es importante. En 20 segundos, por lo que tengo que ir a la pausa. La aclaración es la siguiente. Es decir, aquí estamos hablando de un candidato, perdón, de un líder político venezolano que viene acá solamente a hacer que se respete lo que se decidió o lo que se propuso en un azul. ¿Usted cómo sabe que lo que usted piensa es lo que se dice en un azul? Ahí está el debate. Vamos a la pausa y ya regresamos. Encuentran los caminos para que con la verdad y con principios estrictos de respeto se reconstruyan las relaciones entre nuestros gobiernos. Así lo digo. Y bueno, el canciller Elías Agua tiene instrucciones precisas para dar pasos en función de una reconstrucción en base a la verdad y al respeto en las relaciones entre ambos gobiernos y ambos pueblos. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones. Jesús. Yo creo que la visita de Capri es una visita muy complicada. O sea, se lo pusieron muy feo al señor Sánchez. Bueno, pero el señor Sánchez le está bajando el tema. Y si no lo recibe también me iban a pegar. Yo no quiero saber el griterío del señor Uribe diciendo que no recibió a su noveno, ¿no? Que no pudo entrar en aquel parámetro. No, yo creo que la visita en sí mismo, la visita en sí mismo era complicada. La visita de este hombre es complicada. ¿Entiendes? En esa agenda. Y dentro de lo que dice, yo coincido con Ramón, dentro de lo que es el difícil equilibrio de relaciones de los países, de UNASUR, de todo en Latinoamérica, es un personaje hoy por hoy que es complicado. Ya te he ido a Brasil, pero Brasil no lo ha recibido nadie. Lo ha recibido gente de oposición, gente de muy bajo perfil. No ha salido ni Lula ni nadie ha recibido como... O sea, hay que... ¿Por qué? El gobierno ecuatoriano ya tiene que lo recibir. Es una figura en estos momentos, dentro del equilibrio latinoamericano, es una figura complicada. Lo van a recibir en México y en Chile, ya verás. Sí, sí. Lo van a recibir en México y en Chile. Pero obviamente... Y no va a pasar nada. Pero es que... Y aquí vas a ir a entrevistarte con Cristina Kirchner. Es decir, tú no te vas a entrevistar a los que mantiene la relación a base de la chequera que se está acabando de más. Oye, una cosa, una curiosidad. ¿Quién es el que les hace los vestidos y los uniformes? El modisto. El modisto. ¿Quién es el diseñador de esta gente? Porque me tiene fascinada. Y de ayer iban como de kaki, como de desierto. ¿Ah, sí? Hoy iban como... Diosdado parecía, literalmente, que iba para un... Es que mira, es que... Es que... Es que... Es que todo, todo... Posiblemente ellos tienen lo mismo de las modas de ustedes. No, te parece que no... Ay, Ramón, por Diosdado. No, mira, Ramón, tú eres una persona normal. No me fastidies. A mí, yo no me quedo diciendo que... Salgo, que me muestras un contacto. Yo no me saqué los asesores de imagen. ¿Tú has hablado, te entrevistaste o te entrevistaste con él? Tú no puedes. Una persona razonable no puede... Pero esa es como la indumentaria que usaría el presidente Chávez en su momento, pero de volver a ver de... Verde Oliva, ahora la pone... No, no, porque tiene su detallito, ¿no? Antes no era así, ahora tiene como... Tiene su detallito. No, no, mira, te lo digo en serio. Yo creo que para cualquier persona, si tú en Colombia te quejas, y nos quejamos todos a veces, que abusan del poder los presidentes cuando se quieren reelegir, que la reelección es un desastre, que abusan. Mira, el abuso de esta gente es que es imprescindible, es decir, es que es todo, lo controlan todo. Es que tú oyes al presidente de la Corte Suprema, a la presidenta de la Corte Suprema, y dan ganas de vomitar. Es que escuchas a la esposa... Iris Medina, a la directora equivalente del INPEC, diciendo, ya vi tu celda, no sé qué, tal, tal, tal. O sea, un abuso. Pero vamos, pero vamos a la crisis, mire. ¿Qué quieres que llevan por los periodistas, a ver? Las recientes declaraciones del señor dicen, ya le bajamos al tono, esperemos que esto se pueda reconciliar. Está encargado el canciller Elías Jagua de lo que va a ser... Pues eso me reconfirma lo que yo les dije al principio, Hassan. Es decir, fue tan ridícula la reacción que antes le salió bien el juego al presidente Santos. Entonces, es decir, el cálculo, a mi modo de ver, le salió bien. El tipo diciendo que es que lo están envenenando, que hay que ya terminar otra vez las relaciones con Colombia. La frontera no es menor. El tema de la frontera, ya estaban dejando de venderle gasolina a los colombianos en los estados venezolanos. Bueno, por Dios. La solución es la normal, la que lleva a cualquier conflicto entre países como el de Corea, la gritería del primer coreano que iba a lanzar bombas y misiles es igualito. Y eso acaba en nada, en silencio, en reconciliaciones, en reconstrucción por la vía diplomática y eso es lo normal. Se arma, el que quiera armar el escándalo lo arma para que la gente diga, ah, el presidente Santos no es tan chavista como pensábamos, puesto que recibe a Capriles y después arregla el tema. Ahora, ¿deteriora las relaciones? Las deteriora con todas las relaciones. Eso es una parte. Mire, en Colombia hay sectores políticos que dicen lo siguiente, veamos estas declaraciones. Estamos arrodillados y temerosos y suplicantes. El canal diplomático es correcto y si alguien tiene que pedir excusas es Nicolás Maduro por haber ofendido la dignidad al pueblo colombiano. Nicolás Maduro pidiendo excusas. Usted ve a Nicolás Maduro para... Los años son un encacho. No, lo veremos. Cuando se le acabe la plata, cuando se acabe la plata. No, pero lo que pasa es que yo sí creo también, como tú, que le ha salido bien la jugada a Santos, porque para mí es clarísimo que es una jugada solamente de imagen. Es decir, para ganar votos y para decir, no, yo no soy tan arrodillado, porque es que, ya te digo, después de la paliza que le dieron a los congresistas había quedado como un vendido, se van vendido por el proceso de paz, por las Farc, es decir, doblemente vendido. Vendido a Maduro y vendido a la guerrilla. Pero Salud, ¿a cuenta de que Colombia tiene que estar supervisando el proyecto o el proceso electoral o la política interna de Venezuela? ¿Acaso Venezuela lo hace de Colombia? ¿Y a cuenta de que tenemos que estar... ¿Qué derechos tenemos los colombianos para estar vigilando a Venezuela? ¿Es un problema interno de ellos que lo resuelvan? ¿Que ganen o pierden la selección? ¿Es un problema interno o no? ¿Es un problema de Colombia meterse en el asunto interno de Venezuela? Vamos a ver, Colombia no se metió, sí, perdona, no se metió Colombia con lo de Honduras, no se metió Colombia con lo de Correa, no se metió, hombre, en Paraguay no se metieron... Presidita que tuvimos con... Ahí sí, quienes habían buscado foros internacionales para dirimir estos problemas. La propia Venezuela a través de un asur, ah, porque un asur sí funciona, ninguno... No se metieron todos, no se metieron todos en la famosa reunión de Santo Domingo a dirimir las diferencias entre Correa y... No, eso sí, estoy exagerando. Colombia tiene, los medios colombianos tienen una obsesión contra... el gobierno venezolano que no existe en ninguna parte del mundo. Tú la tienes entre ellos, pero canales de televisión que no son este, pero RCN le dedicó tres años todas las noches a hacer programas contra el chavismo. ¿Quién se le ocurre que en Venezuela alguien vaya a hacer programas contra Uribe durante todos los días? Pero por favor, Raúl, 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 Raúl. Siempre que alguien se robe las elecciones, el resto de América Latina, me pareció bien... Vete para la ONU de vigilante internacional de los procesos electorales. Es que han reaccionado, es que tú estás contradiciéndote, porque claro que América Latina reacciona, reaccionó contra Honduras, reaccionó contra Paraguay, reaccionó al caso de Correa. Lo que pasa es que aquí no hay pruebas de que se robaron las elecciones. Yo estoy con Ramón, yo no escuché ni un solo veedor de Naciones Unidas diciendo se han robado, están allí, estaban los veedores, estaban allá. No había ninguna... No, fíjate, no, Marta, Marta, te voy a contar algo, que es que hay cosas que... Vamos a ver, no podemos decir, estos son buenísimos y estos son malísimos. Ese maniquismo no, no funciona. Eso no funciona. Cuando estaban en esas dicen, no, es que claro, ¿cómo los de Naciones Unidas van a decir que no? Si se los llevaban por ahí a restaurantes y de paseo y no sé qué, dicen, no, esto está hermanísimo, mira, somos periodistas, conocemos cuáles son las triquiñuelas de mí cuando hay, cuando hay cositas que son ya preparadas, elaboradas, eso estaba, eso estaba programado, Capriles tenía el guión, escritación, un año. Perdóname, me dijo, no, no, no era la respuesta. Pero es que uno se roba elecciones, no necesariamente el día de las elecciones, el control del Estado en todo, en mover, a movilizar la gente para la votación. En todos los países el control del Estado. No, pero ¿cómo? No, pero es que tú tienes control absolutamente de todo, cooptado todo. Antes le fue mal. No puedo creer lo que escuché, no puedo creer a Jesús y a Ramón que este es algo muy democrático. Yo no sé si es para provocarnos a nosotras. Yo no sé si porque te ha tenido mañana... Salud, han convertido, han convertido una derrota de Maduro. El libreto de Capriles ha convertido la derrota de Maduro, que fue perder 4 o 6 puntos de apoyo electoral en un triunfo para Maduro. Porque el perder esos puntos sí que es una derrota. El haber ganado las elecciones por tan poco puntaje es una señal de alerta gravísima. Y lo han convertido, el triunfo de Capriles, que fue perder las elecciones, pero según un triunfo político, lo han convertido en una derrota con todas estas tonterías. En vez de provocar una transición dentro de Venezuela que lleva a una democracia más estable, están polarizando a Maduro y están acabando a Capriles. Acá hay un tema. Ya vamos a ver más adelante, porque me parece importante que veamos no solo la parte de las declaraciones del presidente Maduro y del presidente Santos, sino también que ha dicho Enrique Capriles. Pero se los voy a resumir más o menos. Ha dicho, Colombia no se puede dejar chantajear. Eso es lo que ha dicho. Y no se puede dejar chantajear del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Elías Jago. Acá hay un tema fundamental. Y es que en medio de toda la rueda de prensa que hizo en Colombia Enrique Capriles, veamos qué dice en Twitter exactamente. Miles de gracias, Colombia. Todo mi cariño y afecto al pueblo colombiano que me hizo sentir como en nuestra Venezuela. ¡Que viva Colombia! ¿Se ha convertido Colombia en una plaza electoral importante para la oposición venezolana? Mira, yo no sé si se ha convertido. Obviamente porque hay muchos venezolanos, pero de todas maneras, y hay muchos colombianos, que trabaja en Venezuela, que está muy agradecido a Chávez muchos días porque le dieron la nacionalidad, pero muchos no votan por Chávez. Pero es que además, ¿cómo no nos va a importar, Ramón, cómo no nos va a importar Venezuela y lo que pasa en Venezuela si tenemos el santuario, es decir, si las FARC han encontrado un santuario gracias a Chávez? ¿Cómo no te va a importar lo que es el país vecino? ¿Cómo no te va a importar tener un loco peligroso en lugar de una persona normal? Porque además a mí te digo una cosa, la actitud de Santos hoy me ha parecido muy inteligente, porque aparte ya es la lógica. Pero por eso lo ha desarmado, porque le ha dicho, hombre, hablemos... Es un malentendido. Y además lo ha hecho en un tono hasta como amistoso, medio jocoso. Claro, pero es que lo ha desarmado porque es que lo deja en evidencia, porque es que no puede ser tan payaso, es que es una vergüenza, es que es un escándalo. Pero tú no puedes decirte que las elecciones no están compradas, pero no es un malentendido. No tienen medios de comunicación ahí, no tienen medios. Es que ya lo único que les quedaba no lo tienen. No es un malentendido. Es una jugada calculada y es una traición a un acuerdo político que existía de un país que está colaborando con un gobierno que está en un esfuerzo de paz bastante importante. Desde ese punto de vista es una traición y desde el punto de vista de saber qué consecuencias traería a las reuniones con caprimes, pues no es un malentendido. Es una provocación clara y abierta. Eso es el presidente. Que puede ser justificable o no, pero es clara, es pensada. A mí me parece muy inteligente lo que ha hecho Santos. Yo soy muy crítica en cosas que él ha hecho y tal, pero me parece que en esto ha sido muy inteligente. Porque es que él se dio cuenta de la debilidad que tiene interna Maduro. Se ha dado cuenta que no tiene el liderazgo en América Latina. Se ha dado cuenta que ya no tiene nada que perder frente al tema del proceso de paz y el rol que juega Venezuela. Ahí quiero que vayamos en el segundo bloque. ¿Cómo ven ustedes el tema del proceso de paz? Por supuesto, al recibirlo, al dejarse tomar la foto con él, le está diciendo también a las FARC, las FARC, usted ya está en un proceso muy avanzado con nosotros y no quiero que usted, o sea, que el gobierno colombiano defienda de, además, quién es un observador, no es un garante. Los garantes son Cuba y Noruega. Aquí son observadores. Por supuesto, no tienen un mismo peso de Chile, etcétera, pues por evidentes razones. Pero lo cierto es que aquí Santos hizo una jugada muy inteligente. Miren, vamos a la pausa, porque al regreso quiero que podamos abordar ese tema y es si Venezuela tendría o no, con Nicolás Maduro, peso sobre las FARC en el proceso de paz. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto lo que muestra es la falta de legitimidad del presidente Maduro. Lo que es claro es que Maduro cumpla su palabra. El presidente Maduro le dijo a UNASUR, yo quiero que se recuenten los votos, que él mismo lo propuso el día de las elecciones. Quiero que se recuenten los votos. Si yo gano la presidencia, perfecto, y si la pierdo se la entrego a Capriles. Lo que pasa aquí es que el presidente Maduro ha faltado su palabra con UNASUR. Yo lo que creo que tiene que hacer el presidente Santos y su canciller es pedirle a UNASUR que le diga al presidente Maduro que cumpla la palabra, porque aquí lo que se está hablando es de la legitimidad del gobierno de Venezuela y eso creo que es lo importante. Yo creo que lo que está mostrando el presidente Maduro es debilidad, debilidad anterior de Venezuela. Y ahora está tratando de armar un lío con Colombia para tratar de salir fortalecido. Ese cuento ya no se lo comen ni los venezolanos ni los colombianos. Es decir, lo que estamos pidiendo claramente, presidente Maduro, cumpla su palabra. Presidente Maduro, usted le dijo a UNASUR que quería que se contaran los votos. Usted nos dijo al mundo que quería que se contaran los votos. Que se cuenten de acuerdo con las normas que se establezcan y lo que hemos dicho quienes somos demócratas. Si gana el presidente Maduro, todo el mundo lo va a reconocer y él es el primero que va a tener esa tranquilidad y legitimidad. Y si perdió, él le entregue al candidato Capriles. Regresamos a 360. Están las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana. Yo lo que veo es que Maduro ve pasos de animal grande, pero no de la oposición, sino de adentro. Internamente. Claro, es que te tienes de una dificultad tremenda. Y ya el tema de las elecciones, fíjese usted, pienso que pasa un segundo plano. Lo importante es ver el protagonismo que está adquiriendo a nivel regional. Una persona como Capriles. Las mismas acciones de este nuevo gobierno en la Asamblea Nacional, pegarle a la oposición, no dejarlos hablar. Marcela, pero entonces, frente a lo que usted plantea, vamos al plano de lo que está pasando en La Habana. Una cosa era Hugo Chávez. Ustedes lo han dicho. Y Hugo Chávez, de la misma forma, su carácter, su forma de hacer política, su discurso y su entrañable vínculo con las FARC, que podía de una u otra forma decir sobre la mesa de negociaciones, hombre, juguemos a estas cartas. ¿Usted cree que Nicolás Maduro tiene esa misma facilidad? No, yo creo que no. ¿No la tiene? Y eso lo sabe Santos y precisamente es porque esta jugada ya demuestra muchas cosas. Deja el juego a la vista de todos los... ¿Usted cree que no tiene ningún tipo de influencia Nicolás Maduro en este momento Venezuela, que ha sido un país garante, importante, observador sobre el proceso de paz con Nicolás Maduro, de ejercer algún tipo de presión? Si se para Venezuela de la mesa, independientemente, el proceso sigue adelante, avanti, sin ningún problema. No creo que sea tan fácil. Sí hay un riesgo calculado. Lo tienen perfecto en calculo, si no, no estaban ahí. Eso es evidente. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que cuenta más Cuba. Y además Maduro le hace mucho caso a Raúl Castro. Yo creo que cuenta más Cuba, pero obviamente pues tienen influencia, porque todas estas tienen la llave del apartamento y de la finca de Iván Márquez, entonces, ¿dónde va? Y después de la moto, justo, tiene la llave de la moto, entonces esas cosas también cuentan y tienen su retiro allí, su jubilación, porque no van a poder ir a ningún otro país del mundo, ellos están condenados a vivir aquí medio escondidos, Cuba, se van a morir los Castro, pues tarde o temprano, tarde o temprano, no pueden ser eternos. Aunque algunos son eternos, y Maduro al paso que va, porque de lado cabello es otro precio. Entonces, yo sí creo, pienso como Jesús, yo sí creo que cuentan, pero ya no son tan imprescindibles. Cuenta más Raúl Castro, pero obviamente sigue teniendo influencia. Eso está justamente en el cálculo del presidente Santos, es decir, mire, de pronto en la opinión del gobierno colombiano, Nicolás Maduro y Venezuela ya no son tan importantes en la mesa, ¿o lo siguen siendo? No, siguen siendo muy importantes porque son el puente para establecer la confianza junto con Cuba. Y son mucho más cercanos los venezolanos que los cubanos a las FARC por la frontera, por la relación que han tenido durante el chavismo que todo el mundo conoce. El cálculo del presidente, que sí es interesante el presidente Santos, es ver que si hay algún tipo de replanteamiento político por el debilitamiento sucesivo que se está viendo en la administración de Maduro, si hay una circunstancia política interna dentro de Venezuela, pues el presidente Santos está dando los primeros pasos para que el proceso de acompañamiento de Venezuela continúe sin que se dé un rompimiento. Y eso sí, esa parte es interesante, pero creo que no era el propósito principal de la visita, es tener con los dos polos del país el mismo tipo de acercamiento para darle continuar al proceso que la necesite. El proceso no ha empezado ni está consolidado, como dice Marcela. Un político interno. No llega sino un punto de seis y el proceso empieza cuando firmen que van a ser diez años de batalla intensa. Entonces, ahí es donde Cuba y Venezuela van a jugar un rol muy importante. Y un político interno, medio de seis. Un político interno tiene que pedir muy bien el largo plazo. Y si usted que ha sido asesor de campañas políticas, se lo aseguro, le estaría diciendo al presidente Santos, obviamente busque diálogo y busque interlocución con la oposición porque este régimen no va a ser para siempre. Y muy probablemente este liderazgo vaya a tener una oportunidad. Claro, pero para eso el emisario no lo va a hacer públicamente. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo para nada porque Capriles, tú puedes ningunear a Capriles los cinco años de presidencia de Maduro, pasado mañana, digamos, gana Capriles y al día siguiente tiene relaciones buenas con Colombia. Yo no creo. Yo creo que fue exclusivamente para los votantes colombianos. Es decir, de cara a su reelección. El expresidente Uribe inmediatamente lo apoyó. Inmediatamente apoyó a otro lado. Y le quitó, pero es que le estaba quedando como un arrodillado delante de... Había videocríticas. Y él se mueve, todos lo sabemos, Santos se mueve con encuestas, con tal, y le da mucha importancia a todas esas cosas. Por eso salió en la foto en los calzoncillos. Algún asesor le dijo, no, te tienes que poner en calzoncillos en la casa de María Dupar a hacer el ridículo. Pero bueno, pero asume el ridículo porque tiene una cosa muy buena, que es muy disciplinado. A mí creo que no hay mejor... Ser asesor de alguien así sería buenísimo, porque te hace caso. Cosa que otros no. Él hace caso. Para bien o para malo hace caso. Eso es bueno. No, pero eso dice... A mí, eso es muy positivo. ¿Cómo podría decir eso es verdad o no? Sí, claro. Él gobierna por las encuestas y eso es un desastre para el país y produce eventos como el de hoy. Gobierna en todos los puntos como si no tuviera una política que seguir. Y entonces, si hoy el país reciente en la relación rota con Uribe, entonces le mando un mensaje a Uribe que es lo que está haciendo con el recibimiento a Capriles para decirle no estoy tan lejos de Uribe. Sí, es un gesto totalmente electorero de Quinta, por cierto. Yo creo que no le ayuda a... Ha sido mucho más inteligente que eso. Es decir... ¿Osted no lo ve de Quinta? No, bueno, a la Quinta no. Claramente no me parece de Quinta. Me parece además antipático decir... Mira cómo le está yendo de mal. Algo está haciendo mal para que la gente lo esté rechazando de una manera tan fuerte. Lo que sí es cierto es que sí reacciona a las... Que no tiene liderazgo, no tiene continuidad en sus políticas, que está dando bandazos todos los días como el de Venezuela y eso el electorado se lo está reclamando. Pero tú no crees que esto le favorece la... Yo pienso que esto... 15 días. Sí, 15 días, pero... Porque va a dar el bandazo otra vez para el otro lado. Claro, porque ellos hacen esos bandazos. Pero esto sí le da... Ese es el problema para mí. Es decir, a mí me hubiera gustado que lo hicieran por lo que yo no hubiera hecho. Por principios. Por decirle, por principios, que es lo que no funciona la política internacional, tampoco nos creamos que estos son los únicos. Es decir, la política internacional... Estados Unidos condena al régimen sirio y se da la mano con los corruptos dictatoriales de Arabia Saudita, que son los corruptos mayores del mundo, del planeta. Los ejemplares del... Y todos nos arrodillamos porque son los que tienen la plata. La tulita. Entonces, quiere decir que tampoco las relaciones internacionales son asco. Pero a mí me hubiera gustado que lo hicieran por principios. Sí, que en América Latina se hicieran las cosas como se han hecho en el pasado a veces, pero no se han hecho por principios, yo pienso. Pero yo creo que lo que dices tú también, hay un riesgo también, un riesgo electoral calculado. Y yo creo que no... A mí, a mí, no le... No le ha ido nada bien. No le ha ido nada bien porque... Primero, el pueblo no se mete los dedos en la boca tan fácilmente. No, no, no. No, eso no funciona así. Él lanzó que se vuelve la reelección, él mandó el mensaje hace... Ya tiene equipo. ...veinte días. En no sé qué, voy a la reelección, voy a tal. Y cuando se fue a la reelección, yo creo que se produjo un vacío que dijo, joder, si esto no ha tenido eco. No han hecho ni caso. Es que no pasó absolutamente nada. No hubo movimientos políticos, contestación y tal. Cuando Uribe no hablaba de reelección, ahí se armaba un gigay político y unos debates tremendos en Congreso, en los pasivos, en otras partes. Sin embargo, este hombre que voy a la reelección dijo, es como si hubiera hablado en el desierto. No le hizo... Nadie le ha hecho ni caso. Y yo creo que había un riesgo que decía, bueno, pues recibo a Capelés, a ver si alguien se toma en serio. Porque yo creo que le ha ido muy mal. Y la convocatoria de la reelección, de veras, eso sí. No le ha ido en el desierto. No pasó absolutamente nada. Ahora, lo que está pasando en Venezuela, y cito un ejemplo, el tema del papel y el género. Todos esos factores. Yo, usted... Bueno, hay operativos. Hay operativos. A mí eso sí me fascinó. Pero es que están comiendo mucho. No, pero... Mucho frijol. Mucho frijol. No, pero, Ramón, reconoce que la imagen, la imagen de un operativo de la policía con chalecos activadas, entrando y rompiendo en una bodega, incautando papeles higiénicos, imposando al lado del papel higiénico, con una incautación de la policía. No, Ramón, hasta a ti te tiene que hacer. No, Shakespeare se hubiera divertido muchísimo. Pero entonces, todo lo que está pasando con Colombia es una cortina de humo también que permite tapar todas esas cosas. Es decir, ocupémonos de la relación internacional. Lo que hay es una conspiración para asesinarnos a las cabezas del chavismo. Ya vamos por la quinta, la conspiración, décimo novena, y además, una vez que has escuchado la conspiración, de todas maneras, te tendrán ganas de ir al baño. Salud, salud. Yo vi una pintada en Madrid, una pintada en Madrid que era genial. A los paranoicos también nos persiguen. Pero eso es... Es eso, Juan. Y eso está pasando. Y en algún momento decía, pues el paranoico tenía razón. No reímos, pero no tienen ninguna razón. Pero para el pueblo nacional no deseo que no. Es una paranoia justificada. No se les olvide que el presidente anterior, Uribe, bombardeó un país vecino porque X o Y razones, pero lo bombardeó. Y dio varias veces... No, las X o Y razones yo creo que son importantes. No son importantes porque rompen la soberanía igual. Y varias veces dio la orden que los militares no la cumplieron de también incursionar en Venezuela y bombardear. Varios militares no le cumplieron la orden porque en Venezuela era distinto meterse con Ecuador. Entonces Venezuela sí sabe que aquí hay gente que puede tomar unas decisiones costosas. Entonces la paranoia tiene, como dice Jesús... ¿Tiene de dónde? En su opinión. A los pernicos también los persiguen. Ustedes creen que frente a las declaraciones que ha dado el presidente Maduro y con esto lanzo la pregunta y quiero que vayamos a la pausa después y podamos debatirla. Cuando dice el presidente Maduro que hay personas involucradas, que hay un plan directo de Colombia, que el gobierno está vinculado en un plan de asesinarse, ¿qué debería la cancillería, que debería el gobierno de Colombia va a ser un poco más enfático y decir, bueno, si usted tiene pruebas, además ha dicho que las tiene, muéstrelas. ¿Cuáles son? A palabras tontas. Mira el problema este es que nos estamos riendo todo el tiempo. Es que es un chiste, pero ya te digo, desgraciadamente es un chiste que las sonrisa se te congelan los labios porque es trágico. Porque es un chiste que nos reímos aquí, pero el que vive en Venezuela y le han incautado sus cosas, le han expropiado, la iniciativa privada la están cortando, cortar la libertad, el país no están acabando, pues es desgraciadamente. Vamos a la pausa y regresamos para empezar nuestras conclusiones sobre el debate de hoy. Vamos a la pausa. Con realmente con mucha lástima porque realmente el último deseo del comandante Chávez fue trabajar por la paz de Colombia, como lo había hecho el mismo libertador, que quería la paz de nuestros países. El sueño bolivariano, como lo interpretamos los colombianos, es la convivencia pacífica de nuestros pueblos. Entonces yo creo que jugar con esto o algo, en cierto modo es traicionar ese sueño bolivariano y a mí eso, pues a los que sí creemos en eso, me perturba mucho, me da mucha lástima. Regresamos a 360 y ya entramos en la recta final. Salud, yo no puedo arte preguntarle, hemos hablado de Nicolás Maduro, hemos hablado de Enrique Capriles, hemos hablado de Juan Manuel Santos, pero, ¿y Diosdado Cabello dónde está en todo esto? Porque es una pieza fundamental en el andamiaje chavista, fue el primero en decir lo de Capriles allá es una bomba que nos han lanzado. ¿Cómo ve usted el rol que puede jugar Diosdado Cabello y sabiendo además que se habla de que puede haber una división interna en el chavismo? Un poco lo que todo el mundo ha comentado estos días, es decir, el enemigo de Maduro ni siquiera es Capriles, el enemigo de Maduro es Diosdado Cabello y yo creo que, estábamos comentando antes que para la personalidad de Maduro no va a ser estar en confrontación permanente, eso no va con él, él es un hombre más de acuerdos, lo que pasa es que le ha tocado ser como el primero de la manifestación y el más radical, precisamente porque Maduro, porque las conspiraciones, los navajazos, todo eso le viene, pero internos, de este sinvergüenza, mafioso, que es Diosdado Cabello, corrupto, hombre, corrupto, mafioso, pero traidor, lo que sea, en la espuñalada le van a venir, el bruto, es él. ¿Ustedes están de acuerdo? Se lo pregunto también. ¿Con cuál de todas las afirmaciones? No, que realmente el tema interno, aquí claramente han dicho, Capriles es el fascista, es el que está incitando a la violencia, es el hombre que nos quiere derrocar, el que está financiando un plan con Roger Noriega y es el que va a terminar siendo la amenaza número uno del chavismo. ¿Usted cree esa versión o como lo plantea Salud que el golpe realmente puede ir dentro del chavismo y de manos, por ejemplo, de alguien tan cercano como Diosdado Cabello? Pero no hay que leerlo como un golpe sino son las luchas internas al interior de un partido muy grande y con distintas tendencias. En todas partes pasa eso, en Cuba que tiene un sistema muy parecido que es el que está copiando el chavismo, pues también hay las purgas internas y cada rato sacan al canciller y hay un revolcón y eso es lo que está la cúpula se mantiene pero en este caso el liderazgo de Chávez era demasiado fuerte y está en pelea todavía la sucesión pero yo no lo diría como conspiraciones hay mucha más unidad en la que creemos los colombianos en la cúpula del chavismo y por supuesto hay replanteamientos de poder pero como acá si hay una crisis del gobierno pues salen unos y entran otros entonces Diosdado Cabello recogerá más cuota y pondrá más cargos a su nombre pero no necesitan el gobierno. Yo creo que acá hay dos actores fundamentales en esa disputa por el poder dentro del chavismo y es Cuba por un lado y los militares por el otro y no hay una sensación digamos de satisfacción frente al control que tiene digamos el liderazgo que tiene Maduro sobre los militares por el contrario quien tiene ese poder y esa ascendencia sobre la fuerza es más Diosdado Cabello y Diosdado ni los militares les gusta Cuba y recordemos que Maduro es un hijo del castrismo es una persona que ha sido formada allí y yo creo que la disputa al interior es mucho más profunda y me da mucho más miedo tener a un a un Diosdado Cabello en el poder que a un tipo como Maduro Maduro al fin y al cabo ¿a usted le da más tranquilidad a Nicolás Maduro? pues tranquilidad digamos eso me parece que es una persona más ingenua me parece que es una persona que puede tener una capacidad menor de hacer un daño tan profundo porque yo si veo a Diosdado Cabello como una persona capaz de ser muy peligrosa muy agitadora una persona que realmente puede causar un problema aún más profundo dentro de ellos ¿cuál es su análisis? y empezamos con las conclusiones Maduro es el dios jano de los romanos el hombre de las dos cabezas de las dos caras y las mueve con una habilidad extraordinaria fue un hombre en la sombra de Chávez el hombre de confianza de Chávez y era el hombre en la sombra el hombre que observaba los panoramas el hombre de las negociaciones en los sótanos y eso lo ha seguido siendo y lo sigue haciendo ¿qué ocurre? es un hombre que cuando tiene que salir precisamente a la parrilla pública tiene muchas deberidades y el único prototipo que tiene para salir a la parrilla pública es imitar a Chávez cuando llega a eso yo creo que lo que tiene es cuando empieza el giga y cuando empieza el desastre y otro tema muy importante que creo que es un poco ahí si retomó lo que decía Salud lo que debajo de incluso de las notas o cosas que hemos manejado aquí durante la tercera esta amable tertulia debajo hay unos problemas muy graves yo creo que están jugando mucho de tapadera la salida de capines incluso le está favoreciendo a él para poder tapar cosas que están ocurriendo realmente graves a los ciudadanos venezolanos y eso sí que eso sí que se está y lo que nos estamos dejando ahí tapar esto no es solo un liderazgo interno esto es un liderazgo de bloque y usted lo mencionaba al inicio Venezuela ha jugado sus cartas regionalmente y si uno de estos dos caballeros no tiene la capacidad de llevar esa agenda política de Venezuela no solamente resolviendo los temas internos sino también afuera ¿qué es lo que va a pasar? déme sus conclusiones y cómo ve el tema con Colombia en 30 segundos Salud no, se va a recomponer perfectamente la relación y los venezolanos van a seguir sufriendo las consecuencias de una política económica desastrosa de los últimos 14 años pero las relaciones se recomponen ¿usted ve este gobierno Maduro 6 años como está planeado electoralmente? es decir no sé si termina Maduro pero desde luego si no termina no es porque la oposición le vaya sino porque internamente se apuñale pero Jesús déme sus conclusiones 30 segundos yo creo que se apuñale la oposición porque casi siempre los grupos de izquierda siempre han sido bicéfalos siempre ha habido una figura que representa un ala una corriente muy clara del partido y otra que hay otra incluso en el peso Felipe González representaba una cosa Alfonso Guerra y eso fuimos yo testigos de todo eso y al partido comunista pasaba la calle de izquierda siempre mantienen dos figuras contradictorias que conviven incluso en los regímenes de izquierda siempre esas figuras han trabajado pero entre ellas nunca han creado estesivos conflictos ¿y usted ve a Maduro terminando ese ciclo? yo sí sin problema sin papel higiénico pero termina lo primero es que el presidente Santos cometió un error que le ha costado mucho en la credibilidad como estadista que tiene y que da ese daño hizo daño en las relaciones que tiene que mantener cordiales con Venezuela y que pierden los dos países básicamente porque de todas formas Maduro sí tuvo una sobre reacción que no correspondía a la trampita que le puso Santos al recibir a Capriles pero yo creo que igual que Jesús y Salud va a acabar su gobierno tranquilamente y posiblemente si la oposición es más inteligente gana las próximas elecciones limpiamente Marcela concluyos este debate mi posición es completamente la apuesta la de Ramón pienso que fue una jugada muy inteligente pienso que no fue un error del presidente Santos que puso a Venezuela en el lugar donde tenía que estar no comprometió el proceso de paz al papel de Venezuela y considero que muy probablemente el presidente Maduro no termine su sextenio no lo ve pero tampoco va a ser porque lo reemplace la oposición pero no porque lo reemplace la oposición tristemente Marcela Pieto gracias por aceptar la invitación de Ramón Jiménez como siempre gracias saludos Hernández gracias también y Jesús Muñoz y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo el lunes a la misma hora para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias